Me siento muy contento, muy satisfecho y vamos avanzando. Esto que pasó antes de la marcha, muy bien, el que se aclaren las posturas, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. No hay espacio para la simulación. Es realmente algo excepcional. ¿Cuándo te iba a pensar eso? ¿Quiénes marchaban en México? Y por eso los estoy animando a que le sigan, porque tienen que llenar el zócalo. Yo les dije que apenas equivalía a su marcha a la mitad del zócalo. Yo creo que me excedí. Yo cuando comencé, iba yo con un megáfono, me escuchaban cinco. Y cuando se acercaban veinte, era yo feliz, feliz. Una de las cosas que nunca voy a olvidar es que saqué un aplauso en un camión, porque me subía yo en la parada con unos volantes. Entonces hablaba yo. Ah, venga, ya es tiempo de despertar. Hay que acabar con la corrupción. Tiene que haber democracia. Entonces iba yo a comunidades lejísimas. Y uno, porque había miedo. Nada más, no había tradición democrática. Se pensaba incluso que era ilegal ser opositor. Se corría el riesgo de que fuese uno linchado. A veces le pedía yo a Jesús y Díazurita. En un programa de radio. Diga que va a estar el candidato del Frente Democrático Nacional para que la gente sepa que es legal. Entonces, es muy satisfactorio el luchar por un cambio y ver frutos, resultados. ¿Cómo no voy a estar satisfecho si se van a destinar el año próximo 850 mil millones de pesos a los programas de bienestar? La inversión pública ha crecido más del 50%. Sí, el 50% en términos cuantitativos. Pero imagínense cuánto ha rendido. Porque no hay la corrupción que había antes. Dos, tres veces más. O sea, no solo es que hay un incremento del 50%, sino que como ya no se roban el dinero. Por eso dicen de dónde sale tanto dinero y la verdad estamos terminando el año y debemos de tener en caja pues como un billón.